Música Representantes de la iniciativa privada en Michoacán, liderados por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, reiteraron su adhesión a los trabajos rumbo al Acuerdo por Michoacán. El sector empresarial organizado se suma al trabajo que el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno del Estado dirigido por Jesús Reina. Si bien declararon presentar propuestas concretas, argumentaron que el Pleno de los integrantes del Acuerdo aún no las conoce. Mencionaron los ejes que regirán este documento con el que se espera dar estabilidad al Estado. Uno es el de Administración, Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas. El segundo es el de Gobernabilidad, Seguridad y Justicia. El tercero de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo. Y el cuarto de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Carlos Galvez Herrera manifestó que aunque estos esfuerzos son importantes, no habrá soluciones prontas para los problemas de la entidad. Michoacán va por el camino correcto para superar las dificultades que enfrentamos. Los cambios mágicos no existen para resolver problemas sociales. Por su parte, Roberto Ramírez Cercado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, afirmó que aún se espera la postura del PRD. El día de hoy estamos en esa expectativa de que puedan tener su consejo político y entonces agregar alguna de las posturas que ellos precisan. El dirigente social agregó que el PRD estatal ha referido coincidencia entre el documento y sus proyectos. El presidente del partido manifestó el miércoles que era coincidente la visión general del partido con alrededor del 90-95% del avance que se llevaba en ese momento en la mesa técnica. Pese a que los PRDistas no han emitido una definición, los dirigentes del sector empresarial aseguraron que en el curso de la semana podría darse a conocer el documento concluido. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.